otra vez pon las otras, y esto? esto no las va a poner no quiero poner ni vingas ¿Estás listo? ¿Puedo irse a la carrera? ¿Oye? ¡Muy bien! ¡Gon, gong, gong, gong! ¡Grrrrrr! ¡Grrrrr! ¡Grrr! 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 ¿Mamá, ¿qué te правas? ¡Grrr! 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 ¡Adiós! 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 ¡Frina! ¡Adiós! ¡Frina! ¡Frina! ¿Vas a una piper? ¿Vas a la piper? ¡Ci Senate! ¡Frina! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Sueña con la pelota, mijo! ¡Sueña con la pelota! Tú sí eres un verdadero niño alemán ¿Cómo con la pelota? Sí, sueña con la pelota de fútbol, todo el tiempo ¡Bol, bol, bol!